¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Oye, yo los quiero llevar acá porque ustedes me lo pidieron, se los traje, están un poquito mal traerlos. ¿Cuándo me lo vas a regalar, Carola? Después del festival. Sí, vamos para allá. Que es un poquito desgastado, pero acá están todos los vestidos que usamos todas las noches del festival. A ver, primera noche, primera noche, este, ¿no? Primera noche, este vestido maravilloso. ¿Por qué eligió este? ¿Por qué eligió este humildemente? ¿Por qué eligió este? Porque primero sentía que la sencillez era súper importante. Después de la gala, que estaba así como todo gala, era mucho brillo. Y aparte que el país estaba pasando por un momento, siento yo sensible. Y creo que la primera noche para mí abrir el festival tenía que ser algo sencillo. Algo que sí tiene referencia hasta muy de moda. Todo esto es lo que son los slip dress o el slip wear, que son como los pijamas y todo. Y mandamos a hacer este vestido de seda. O sea, te sentía más identificada la primera noche con esto. Me sentía más identificada que después de la gala, que mi vestido era súper llamativo, que tenía tanta información, dije, necesito contrarrestar con algo sencillo, limpio, puro. Un contraste importante. Ahora también, el escote, también es un escote que está muy de moda, que lo vimos en los Globos de Oro y en la prevención de los slip wear también, bien profundo. ¿Viste que estaba de moda mi vestido? ¿Tiene algún nombre especial ese escote profundo? No, es un escote profundo, no es que de hecho era como un vestido que todo se parece a camisa de dormir. Sí, efectivamente. Segundo, acá está, segundo. Vengo para acá, acá está, verde. Este otro vestido lo utilicé, todos decían, sí, pero que se parece mucho a un color pastel. Lo utilizamos por la noche, porque yo también cuando hacemos los vestidos trato de que cada noche tenga que ver con el vestido. Y la segunda noche era una noche, sin duda, romántica. Sin bandera, Camila, para mí eran los románticos que estaban empoderados de la Quinta Vergara. Entonces usé este vestido de Rodrigo Valenzuela, que está bordado con cristales que Oliver Weber nos cedió y nos regaló. Grande Oliver. Y usamos joyas también de Oliver Weber. Y este vestido era como una noche romántica, con un color menta que está muy de moda también. Sí, qué bonito. Los colores pasteles. Los colores pasteles en general, sí. En general, y de hecho, los mismos, los Óscares que estaban todos con colores nude, colores suaves. Los pasteles. Y era lo que, o sea, para mí lo que se llevaba, y de hecho, no es que como que yo, se me ocurre, sino que nosotros hacemos un estudio y sobre todo trabajo con gente que sabe mucho de moda. Tercera noche para mí, el que más me gustó, a mí personalmente, me gusta mucho este. Este es un vestido de una tela que trajimos de Estados Unidos y para la antoja tenías que estar con algo glamoroso, algo sofisticado. Entonces, utilizamos este vestido que tiene puros cortes, que es muy difícil hacer estos cortes porque son cortes hechos en lentejuela. Y tú sabes que la lentejuela, cortarla es muy difícil y están selladas con cadenas de cobre. ¿Te gustó, compadre? El vestido entero de lentejuela y desde ahí se empiezan a hacerla, a dibujarla. Y un detalle que nadie se dio cuenta, el vestido era entero transparente. Sí. La gente no se dieron cuenta en los comentaristas. Esta tela la compraste tú. Esta tela la traje yo. De hecho, la mayoría de estas las traje yo. Oye, compadre, ¿te gustó? Sí, a mí me gustó, pero para mí el penúltimo día es el más lindo. El blanco. El blanco. Falta el cuarto día. Este es el de señor mexicano. Este es el cuarto de Benito Santos, que es mexicano. ¿Cuál matinal? Pero este vestido que todo el mundo me repetece. Uy, ¿qué tiene acá? Es la moda del peplum y de todos estos accesorios extra que se les pone un poco a la cintura y todo. Y es un vestido súper sofisticado, súper sobrio, con off shoulder, que es los hombros caídos. Con una seda o un satín elasticado que queda muy bien ajustado. Un vestido muy liviano también, muy fácil de llevar. ¿Este vestido te lo presentaron así, tal cual, como está terminado? ¿O tiene piezas que se fueron agregadas en el último día? No, este vestido fue presentado, de hecho, así y después le... ¿Cómo se llama? Lo entallamos. Lo entallamos y todas esas cosas, sí. Porque, de hecho, tú sabes que Benito Santos diferencia de otros diseñadores. Yo fui, cuando fuimos en la gira internacional del festival, fui a México. Me tomaron la medida una vez. Lo otro fue ya mensaje por texto, Skype y me trajo los vestidos. ¡Listo! Este es el que más le gusta a Andrés Cañones. Este es el que más me gustó, el de Matías Hernán. Este quinto día Matías Hernán, que siempre con su vanguardia, con su tela, que él mismo hace, inventa, aunque ustedes no lo crean. Este es un diseñador nacional muy talentoso porque él hace las telas. En un mesón gigante va pegando tela por tela y las pega él con un pegamento y todo y lo va haciendo. Son tres capas de la gira que se sellan y se transforma en neo la gira que es esta consistencia. Les quiero contar algo, llegamos de la cuarta noche, llegamos de este, llegamos al hotel, yo le llevo unas cosas a la Carolita a su habitación y ya estaba con el vestido puesto y con Matías Hernán haciéndolo bajo usted. Lo que pasa es que los vestidos me los tengo que probar porque cuando me los entregan o bajo de peso o de repente hay cosas que van cambiando del vestido a la última vez que lo tomamos, entonces necesito probármelos antes. Y este vestido particularmente es enfundado. ¿Sí? Porque es muy ajustado al cuerpo. Es un guante, entonces si de repente te queda una parte suelta, delata totalmente el vestido. Así que lo terminamos y la última noche lo hicimos con un Pablo Méndez. Muy bonito también, ¿eh? Que es un vestido que es muy, muy lindo. Pasión, pasión, pasión. Que era muy sexy, que tiene unos detalles de acrílico súper lindos que al final era para darle brillo para que el rojo resaltara un poco más. ¿Qué pasó? Le pusimos estos detalles de acrílico. El primero del año pasado fue rojo, ¿verdad? El primero del año pasado y este año decidí cerrar con rojo. Sí. Así que ahí están todos los vestidos lindos de todos los diseñadores nacionales. Increíble. Ya, a ver. Ahora la pregunta, yo da lo mismo. A mí este es el número uno. Este es precioso. Número dos y número tres. Ese es mi ranking. Dale con tu ranking, a ver. Es que a mí el rosado por el estilo, porque yo también soy más una silueta etérea y a mí me gustan los vestidos más sueltos, más rotados. Yo siento que el vestido apretado, sí, todas las mujeres sabemos que los vestidos apretados nos quedan increíbles. Pero usar un vestido que te quede suelto, que caiga bien, que te veas bien. Mira cómo flota esa seda. Mira cómo flota esa seda. Esa seda y que se movía, tenía movimiento, no hubiese el uno. Es un Claudio Mansilla. El dos. Oye, y este tiene un detalle súper lindo porque tiene unos pajaritos. No sé si se ven ahí. Le pintaron pajaritos. Son unos pajaritos bordados con cristales. Acá están. Precioso que los bordó a mano. Dejálo vuelta. Para otro lado, opo. Ah, bueno, ese. Ahí está, los pajaritos en el aire, ¿ves? Que son los bordó a mano Claudito Mansilla. Y son súper lindos y que están muy de moda como poner pajaritos, libélulas, cucarachas, ranitas, lo que sea se pone. Ese es tu número uno. Para mí, este, pero por el movimiento, la tele y todo. ¿Tu número dos? Mi número dos, yo creo que el de Bernardo Santander, que es el dorado. El dos, el dorado. Porque este vestido tiene un trabajo increíble porque tú sabes que todos estos pedazos hay que dibujarlos al vestido porque te van marcando la silueta. Entonces, por ejemplo, si tú quieres levantar el pompis, si se dan cuenta, acá tiene un corte que hace como que engancha con el pompis y te lo levanta, entonces se ve más parado. Hay un efecto visual que ayuda, claro. Hay un efecto visual, claro. Ah, o sea, tú no lo tienes así, pero te lo vas a ver así. Claro, yo en realidad no tengo pompis. Es lo que me sobra últimamente. ¿Y tres? Tres, yo diría que entre el de Benito Santo y el de Matías me gustan mucho y el de Pablo también. Es que el de los dos me gustan. No, pero si yo te gustan, si yo sé que a ti todos te gustan, pero hay que... ¿Sabes cuál me gustó mucho? El de la gala. Es que, no, mira. Porque era un juego. Espérate, hay que reconocer esto. Se parece al de Emma Stone, ¿ah? Con el que se presentó el fondo. Emma Stone me copió los Óscares. Lo único que puedo decir. Oye, comenzamos a despedir. Chao, chao. Hasta mañana. Chao. Uy, ya se fue una idea. Gracias a la figuría. Ambilita, mañana, mañana sabemos. Muy bien, ustedes. ¡Gracias!